y en noticias de última hora dice Xochitl Galvez es que me están echando a todos los youtubers es que todos los youtubers están en mi contra todo el estado está haciendo campaña en mi contra de la creadora de si tienes 60 años y no tienes una vivienda es porque estás bien güey y de el hijo briago perdido de borolas bueno llega nuevamente con otra jalada al vino porque si se puede superar vamos Xochitl si se puede superar sale Xochitl Galvez al vino llorando y haciendo una petición dice le encomiendo al pueblo de México que no me juzgue por mi apariencia física exclamó la que se burló e incluso se disfrazó el presidente de la república no se burlen de mi apariencia física porque podré estar obesa podré ser la brutarga podré tener los dientes chuecos llenos de sarro los pies con callos mal olor ahí también me huele el menudo pues si tengo la moronga bien grande entonces podré ser todo eso podré estar muy mal de mis facultades mentales pero quiero ser la presidenta de México no es broma vamos a ver parte de lo que dijo Xochitl Galvez agradezco amigos amigas paisanos un abrazo a que compartan este video que le den manita arriba y que se suscriban a este canal bueno así lloró precisamente Xochitl Galvez el día de hoy en los últimos meses me han dicho de todo que si estoy gorda que si tengo los dientes chuecos que si una mujer con huipil no se ve presidenta de verdad es lo que importa de verdad importan tus dientes importa tu vestimenta o importa tu corazón necesito que me creas necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física no me juzgues por lo que dicen de mi júzgame por lo que soy y por lo que valgo en los últimos meses me han dicho de todo bueno bueno miren y recordemos como se burlaba de la doctora Claudia Sheinbaum inclusive le decía gusano y vean ustedes le llevaba el gusano y dijo ella es Claudia Sheinbaum criticando por su apariencia a la doctora a las redes sociales también como olvidar cuando Xochitl Galvez se disfrazó del presidente Andrés Manuel López Obrador y se burló también por su icónica forma de entablar el diálogo este es Xochitl Galvez la corrupta no la juzgamos por ratera cuando le preguntan de la Casa Roja se pone a llorar insulta a los periodistas se encabrona no la burla hacia su aspecto físico Albino pues ya es de pura botana también no te pases de lanza Albino ya no la juzgues es que tú Albino tú eres el que la estás haciendo llorar te le vas al baño que la brutarga y que la moronga y que si salta como niña así no esta señora pues ya no encuentra ya no encuentra como llamar la atención Albino ya no encuentra como llamar la atención no era la propia derecha que ella representa la que le gritó al presidente de la república pincha indio de maco hispana wey no me representas cabrón y que dijo la derecha a ver hagamos introspectiva también a los derechangos esa señora me representa le dijo lo que yo quería decirle a ese presidente si, si, si todos salían a aplaudir Dori Gaciro nadie se indignó cuando quemaron la piñata del presidente Andrés Manuel muy bien felicitaciones la propia derecha que dice ya vieron los zapatos del presidente como camina ah está desfajado eh se le movió el saco no dio el botonazo el presidente no el presidente trae mal puesto el pantalón no traía cinturón que no son ustedes los que se la pasan criticando el físico y ahora resulta que ya no aguanta los chingadazos y hay que tenerle tantita misericordia Albino Córdoba no se puede bueno si si ella se habla tan feo pues a ver Albino a mí que no me eche la culpa tampoco bueno Iber Alejandro amigas amigos es un es un cotorreo la brutarga no es víctima de nadie si está panzona es porque esa panza es caguamera y si le dicen la brutarga es por tantas pendejadas que dice así es que no salga con que porque estoy gorda y porque estoy obesa porque tengo los dientes chuecos porque bueno hablo afrancesada porque ya no traigo el huipil esas en mi rancho esas son mamadas son jaladas muy fuertes hombre pero ya vio usted en ese video obviamente lo acaba de ver en realidad lo que busca es victimizarse busca la lástima la lástima del pueblo ténganme poquita comprensión yo quiero llegar a ser en que todos eh que vamos en que no haya diferencias en un país democrático tiene que haber diferencias no chingues o chingues o quiere que todos pensemos como usted pues si pues a los 60 años no tengo casa no tengo una propiedad soy güey si porque ustedes se encargaron de saquear este país usted representa al PRI al PAN al PRD se acabó punto y no va a ser presidenta aunque traiga mil encuestas de Massive Cal no va a ser presidenta eso no lo digo yo lo dice la gente lo dice el pueblo y dicen que eh la voz del pueblo es la voz de Dios que está eh pues esa panza es caguamera está documentado en redes sociales le quitaron el huepil bueno pues ya ya la están domesticando como dice la propia hija la botarguita así es que yo lo que quiero es ser presidenta no la chupitos anda valiendo astilla en un lado de Xochitl Galvez ahora está grabando esos mensajes para qué para la rosa de Guadalupe o para alguno de los programas estelares de de los que apendejan a la gente porque no le no le encuentro otro motivo a estas declaraciones un tanto eh cómo decirlo eh las timeras eh denme un voto como píchame un pan como que estoy muy pendeja pero quiero ser presidenta no no este país no es para gente que juega a querer ser presidente este país es para personas que quieren ser presidentes o presidentas ya pasó el tiempo de no es que pobrecito si vamos a darles el voto salen bravos pues ahí está todo su corridito con la casa roja y entonces eh si no se puede arreglar los dientes con tantos millones que tiene cómo va a arreglar un país o sea ya quítese de jaladas no es que eh estoy gordo estoy bueno pues trabaje fácilmente trabaje con su físico acéptelo como es pero no en el fondo lo que quiere en la psicología inversa es decir mírenme soy la pobre brutarga todos me critican y no me quieren dar votos háganme presidenta no pues eso está muy difícil no son los tiempos del PRIAN en que pues mucha gente vendía su voto por una despensa mugrosa han cambiado ya estos llamados lastimeros de Xochitl Galvez pues la colocan en su justa dimensión una persona falsa pues acaba de decir que no hace pues creo que ayer o antier saca el video de que y me dijo mi mamá no te vayas a Francia porque si vas a Francia me muero pues muérete muérete pinche vieja o sea que como le puedes hacer caso a ese tipo de personajes que ahora quieren jalar la lástima esa actitud sensiblera lastimosa como de dame un votito por favor o sea que jodidos andan y digo porque han presumido mucho una encuesta que va a cuatro puntos de Claudio de Sheinbaum creo que las sacó hasta el Borolas pues el Borolas no hay bronca siempre anda pedote entonces como 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 de que porque es una pobrecita le van a dar los votos no mi chingona póngase a jalar póngase como dice usted a trabajar usted quiere ser presidenta usted se ha burlado de la gente usted se ha burlado del pueblo bueno de la población de menos recursos falso que vaya a sostener los programas sociales ustedes llegan y los quitan y se los llevan todos son hipócritas y son convencieros vendepatrias porque los primeros que les entregan los bienes del país es a los extranjeros así es que les conocemos el corrido déjense de estar con esas cosas de que no yo esa panza es que aguamera tan tan y no salgas con que no le digas brutal no se la dijiste tú no es que al vino es ya está en el imaginativo colectivo la la brutarguita pero a ver el presidente y hasta imitó el acento o sea imitó el el hablado del presidente no es ningún delito pues si quería ser payasa puede ser su vocación adelante no es ningún delito aquí yo también he arremedado a algunos políticos de la derecha conservadora pero ese no es el punto el punto es la hipocresía a ver tú te mofaste del presidente López Obrador insultaste por su aspecto físico a la doctora Claudia y la llamaste gusano y ahora híjole es que me dicen la pobre yo si tengo los dientes este chuecos tengo los dientes sucios podría ser muy pendejo pero híjole téngame lástima regálenme su voto no cómo le a ver yo cómo le voy a tener lástima a alguien que se robó mil cuatrocientos millones de pesos que es un robo ya lo presentaron ahí Mario Delgado y el grupo de movimiento regeneración nacional junto al ministro Arturo Saldívar ahí está simplemente yo no le tengo lástima a las ratas a los rateros no o sea a la hermana de una delincuente de hecho extorsionaban se dedicaban a secuestrar a personas es secuestradora también verdad si viviéramos en una dictadura o si sin partir a la justicia atajo bueno estaría encerrada entonces eso de que me estoy burlando de su condición física no ella le dio una patada en la parte trasera a su propia progenitora pues qué qué espera de nosotros qué espera del pueblo de México el rechazo ignorarla pues simplemente porque el pueblo de México no está para este tipo de políticos buena hundita guanavi que se las dan de yo soy indígena pero a la vez yo soy fifí yo visto de chalequito pero también tengo mi huipil cuando me conviene uso caites cuando me conviene hablo otomí cuando no me conviene pues mejor hablo inglés ese es la derecha conservadora hipócrita hoy hoy en día su chilgalo es fácil irrelevante por lo mismo al vino y querido público porque es el asmerreír de toda una nación entera une a las familias mexicanas y se vuelve el punto de partida de una buena trágico media si tú quieres llamarle para la derecha conservadora pues hay que siga con sus rollos novelescos telenovelescos porque la verdad es que a estas alturas el voto está definido en muchas en millones y millones de mexicanas y mexicanos así es al vino qué te parece si vamos a más información adelante adelante tremendo si vamos a más oltos